ok vídeo número 238 del curso de flet seguimos adelante ya tenemos lista la clase board list esta clase ya está preparada ok entonces podemos salir de aquí vamos a la carpeta src y ahí ya tenemos a play out board board list concentrémonos en la capa de acceso de datos el data store archivo data store punto pelle ok en él directorio en la carpeta trolley creamos un nuevo archivo que se llame data store punto pelle y empezamos la codificación desde typing desde ahí importamos type checking y realizamos la siguiente verificación entonces type check in si está activa esa característica entonces vamos a decir from board importamos la clase board from board links desde ahí importamos la clase board list la que codificamos en el vídeo anterior desde la clase desde el módulo user importamos user eso nos hace falta desde item importamos item también está pendiente de ser codificado bueno antes de avanzar con el resto de la codificación de de este archivo empecemos vamos con un comité entonces escribamos aquí y mis importaciones iniciales para el data store control enter control p bien entonces class data store y aquí necesitamos codificar todo esto básicamente podríamos decir que son métodos que están pendientes de de ser implementados observemos que todos ellos lanzan not implemented error estos métodos podríamos decir que esta es la interfaz el contrato que deben cumplir otros otras clases otras clases que implementen esta clase que funciona como interfaz ok entonces el primer método es a board a board permítame en un segundo dejar el teclado en inglés o a board cell y el modelo esta función retorna no 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 agrega un nuevo board al data store y agregamos s ese parámetro que es el modelo listo entonces bueno para agilizar esto un poco para no estar alternando entre una ventana y otra usaremos esta herramienta la de git que viene incorporada en visual studio code la función aquí va el mensaje del comité función para agregar un board a partir de un modelo solamente hacemos el cómic y ya próximamente subiremos los cambios tenemos la función que es la función que es board básicamente requiere de una y de esto este parámetro lo renombramos como hay de y retorna un board así como cadena de caracteres también queda pendiente de implementación control chip g tabulador flecha a la derecha flecha a la derecha flecha a la derecha flecha arriba arriba y entramos ahí método que obtiene un board un tablero a partir de su haití bien ocultemos el panel de la izquierda con control chip de sigue get board podemos aceptar esta firma y retorna elementos de tipo board no requiere ningún parámetro listo otro cómic esto parece un poco cansón pero realmente es muy poderoso de estar digamos e ir reportando los avances de un desarrollo función para obtener todos los boards sigue la función update board entonces aquí básicamente los parámetros son el model y el update retorna aquí no hay la especificación de un roto retorno voy a dejar dejarla casi idéntica a como aparece aquí excepto que agregó los comentarios ok actualiza un board a partir de los datos nuevos listo ahí vamos avanzando remove board claro que está aquí le dicen del y dejaremos ritmo ya que es el método que se utiliza a lo largo de las otras clases ok ok método para remover un board bueno el parámetro quedó board no y se llama board cambiémoslo aquí también board vale vale para remover un board y luego sigue la función add user add user que requiere de un modelo y que retorna none eso es todo ahí función función para agregar un usuario ahora creemos la función get users a ver def get users en plural necesitamos básicamente retornar elementos de tipo user quedaría de esta forma escribamos aquí obtiene un listado de usuarios control enter yo creo que el resto lo podríamos dejar para el siguiente vídeo por el momento ya todos los cambios quedan en el repositorio remoto hasta la próxima la próxima la próxima la próxima